Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.idmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. ¿Qué tal? Aquí te saludo con mucho gusto a través de ID Media. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y ya tengo más información. Y en esta ocasión de carácter internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que ordenó tomar el control de la fábrica de cereales estadounidense Kellogg's, esto allá en la ciudad de Maracay, después de que la multinacional anunciara la salida del país. Maduro dijo que el cierre fue ilegal e inconstitucional y prometió acciones judiciales contra los accionistas de la empresa. Kellogg's dijo este martes que cesó sus operaciones en Venezuela y atribuyó esta medida al deterioro de la situación económica y social en el país sudamericano, de acuerdo a un comunicado. Compañías, para no ir más lejos, como Clorox, Kimberly Clark y General Motors, abandonaron aquel país en los últimos años de manera similar, agobiados por cinco años de recesión y también por cinco años de hiperinflación. La salida de la compañía fabricante de alimentos tomó por sorpresa a los trabajadores y un grupo de ellos permanecía en las puertas de su unidad local a unos 100 kilómetros de la capital sin poder ingresar a las instalaciones, así lo dijeron fuentes del sector industrial de la región. La empresa, una de las pocas que seguía produciendo cajas de cereales en el país, dijo que la decisión es definitiva. Ningún directivo de Kellogg's había acudido a la planta hasta el mediodía del martes y según los empleados que aguardaban en la zona industrial de San Jacinto, allá en Maracay, unos 380 trabajadores empezaban a recibir en sus cuentas bancarias el pago de liquidación. Un grupo de efectivos militares llegó al lugar para custodiar la única planta que Kellogg's tenía operando en aquel país, así lo informaron los testigos. Las autoridades venezolanas en el pasado han ocupado las fábricas que las compañías extranjeras dejan en el país para intentar que sigan produciendo sus antiguos empleados. La salida de Kellogg's llega en medio de las tensiones que por meses persisten entre las empresas y el gobierno que intenta detener las subidas de precios, pero no vende tampoco divisas a tasa oficial a las firmas que producen a mínimos por falta de materiales o baja de ventas. Así que bueno, una empresa más transnacional se une a esta lista de las que dicen adiós a Venezuela justamente por no considerar condiciones viables económicas para continuar operando. Así las cosas a nivel internacional. Nosotros continuamos, son las breves informativas. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal amigos de Aidymedia.mx? Los esperamos este 19 de mayo a las 19 horas en el restaurante Che Puerco para el programa que tendremos con grandes leyendas y ex campeones del Toluca. No falten. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.